Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes, un nuevo video, espero que el material que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube sea de gran ayuda a los practicantes y abogados, agradeciendo por las suscripciones que he tenido de parte de ustedes, estudiantes y abogados, a quienes este mundo del derecho es de gran ayuda. Hola, hoy quiero hablar de un tema muy importante que es el proceso de declaratoria de unión marital de hecho, su respectiva disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, las pruebas que son necesarias para este tipo de procesos, en el momento en que tomamos un caso de esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos preguntar? Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Recordemos que la ley que regula la unión marital de hecho es la ley 54 de 1990 y por la ley 979 del 2005, norma esta que modificó parcialmente la ley 54 de 1990. Como es de conocimiento para la comunidad jurídica y para algunas personas que buscan una consulta frente a este tema, la unión marital de hecho es aquella convivencia que se da entre un hombre y una mujer en el cual conviven dentro de ese tiempo, ese lapso de tiempo que llevan conviviendo, realizan unos deberes y unas obligaciones y dentro de ellas forman un conjunto de bienes de los cuales, al igual que dentro de las sociedades conyugales, se constituye un patrimonio y eso es objeto de división también, de liquidación. También recordemos que el régimen de la unión marital de hecho está establecido para parejas homosexuales, en este caso la sentencia C-075 del 7 de febrero del 2007, sentencia esta la cual hace alusión a estas parejas. Cuando llega un cliente a nuestra oficina o una persona que esté interesada en conocer sobre ese aspecto, lo primero que dice es, conviví un tiempo determinado con una persona, conviví tanto tiempo, tengo derecho a reclamar los bienes que adquirieron dentro de este tiempo. Una vez realizado esa consulta, debemos preguntarle a la persona lo siguiente, si declararon la unión marital de hecho. Recordemos que la unión marital de hecho debe ser declarada en vida inicialmente por los compañeros y esto lo hacen que a través de primero escritura pública. Algunas consultas muy permanentes nos dicen que efectivamente nosotros fuimos a una notaría, hicimos una declaración extrajuicio donde dijimos que convivíamos los dos. Cuidado, esta no es la prueba de la declaratoria de unión marital de hecho. Esa no es el formalismo que debe llevar la declaración de unión marital de hecho. Pues la unión marital de hecho se debe hacer a través de escritura pública, donde va a ser una escritura que se va a levantar, donde efectivamente los compañeros van a declarar el tiempo de convivencia, cuánto tiempo llevan conviviendo, dónde han convivido, desde qué fecha iniciaron. Esa es propiamente la declaración de unión marital de hecho, que es la prueba idónea para aprobar ya la declaración de unión. Contrario es cuando hay una declaración extrajuicio. Esa declaración extrajuicio es una prueba o indicio que le da al juez para que cuando vengamos a un proceso declaratorio de unión marital de hecho, pues tengamos una mayor prueba de que efectivamente entre ellos ya había una declaración anterior, llamémoslo un extrajuicio, donde ellos manifestaron la voluntad de eso y eso nos servirá como prueba de la declaración de unión. Entonces, la declaración de unión marital de hecho se hace primero por escritura pública. Hay que ellos aportar unos documentos en la notaría para que declaren la unión. Segundo, puede ser a través de una conciliación, en un centro de conciliación, donde ellos declaran en un acta de conciliación que conviven desde tal fecha a tal fecha y que hasta el momento no se ha disuelto. O contrario a ello, que ya efectivamente se disuelve y liquidan la unión marital de hecho. Pero en ese evento es la segunda forma en que se declara la unión. Y la tercera es la más importante del mundo jurídico, que es la de la sentencia judicial, a través del proceso declaratorio de unión marital de hecho. Entonces, tenemos estas tres formas. Si el cliente nos responde que efectivamente ninguna de ellas está, efectivamente lo que debemos hacer es iniciar un proceso de declaración de unión marital de hecho y su respectiva y liquidación de sociedad patrónica. Cuando ya tenemos efectivamente que la persona ha convivido con él, entramos a indagar sobre las siguientes situaciones en particular. Primero, ¿cuándo inició la convivencia? ¿Dónde se inició? Si hay hijos en común. Si ella se encuentra afiliada por parte de él o de ella a un régimen de EPS. Si la encuentra vinculada a esa situación. Si efectivamente hicieron alguna prueba de extrajuicio en la cual hayan manifestado que habían convivido. ¿Dónde han convivido? ¿En qué pruebas testimoniales se tiene? Vecino, familiares. Si hay prueba de fotos, imágenes fotográficas de la relación de ellos con tiempo anterior. Recordemos que hoy la virtualidad con el Facebook, con prueba en el mismo celular. Hay fotos que podemos allegar en las cuales nos indican un tiempo en que fue tomada esa foto y eso son pruebas pertinentes para aprobar la declaratoria de unión marital de hecho. Y lo más importante, saber si ellos fueron casados anteriormente y si esa relación matrimonial ya se disolvió y liquidó. Esto es muy importante porque en el evento en que estén casados alguno de ellos conllevaría a que no pueda ser efectiva la declaratoria de unión en virtud de ese matrimonio que tiene vigente ese compañero. Se exceptúa en algunos casos para efectos pensionales que eso ya lo daríamos en otro video. Entonces, una vez tenemos todas estas pruebas pertinentes para nuestro proceso es claro que la norma establece de que se puede agotar requisito de procedibilidad para efectos de, antes de iniciar la demanda de declaración de unión marital de hecho. ¿Para efectos de qué? Puede ser mucho más fácil y factible de que en la misma conciliación antes de demandar se concilie lo que es la declaración de unión marital de hecho y la liquidación de la sociedad patrimonial. Usted se queda con esto, yo me quedo con esto y salimos de una vez de un proceso. Pero algunas veces nos dicen, a mí me da miedo porque la persona me puede vender los bienes o se puede insolventar de los bienes sociales. Entonces, lo que hace uno es que directamente demanda sin necesidad de acudir a la audiencia de conciliación perjudicial. Observemos que en el video que subí, en el cual hablé sobre las medidas cautelares se establece que cuando se piden medidas cautelares dentro de un proceso no hay necesidad de agotar requisito de procedibilidad dentro de un proceso. El artículo 598 es el que nos habla sobre las medidas cautelares dentro de los procesos de familia. Voy a leer este álvaro. En los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedad conyugal, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se aplicarán las siguientes reglas. Este artículo 598 nos indica que dentro de los procesos de liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, se pueden practicar medidas cautelares sobre los bienes que posiblemente forman parte de la sociedad patrimonial. Entonces, como este articulado nos permite el decreto de medidas cautelares, no es necesario acudir a la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la situación de que cuando se piden medidas cautelares dentro de un proceso no hay necesidad de solicitar en la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Esto lo expliqué en mi anterior video frente a medidas cautelares. Entonces, muy importante esa parte. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta antes de tomar el caso es el término de prescripción de efectos para reconocimiento de efectos patrimoniales. La norma nos habla que tenemos un año a partir del momento de la separación de cuerpos por parte de los compañeros de forma definitiva. Es decir, que en el momento en que se separan ellos y cada uno toma vidas separadas, contamos un año a partir de esa separación para efectivamente contabilizar el término de un año para efectos de reconocimiento de efectos patrimoniales. Valga aclarar, una cosa es que no existe un término de prescripción para declaración de unión marital. De hecho, yo lo puedo hacer durante un largo lapso de tiempo. Lo que la norma me establece, el término de un año es para el reconocimiento de efectos de liquidación patrimonial y reconocimiento de esos efectos patrimoniales. Es decir, que después de ese año ya no puedo entrar a solicitar bienes y liquidar a esa sociedad patrimonial por cuanto el término hace referencia a esa parte, a la parte del patrimonio que se formó dentro de esa sociedad patrimonial. Entonces, que quede muy claro. El año también se cuenta. Cuando es por causa de muerte, el compañero debe iniciar a partir del año siguiente al fallecimiento de la persona. Es decir, fallece la persona, yo debo iniciar mi demanda dentro de ese año para efectos de interrumpir prescripción y poder pedir efectos patrimoniales. De lo contrario, pase ese año, yo puedo iniciar la solicitud de declaración de unión marital de hecho. Pero posterior a eso, no habría lugar para el reconocimiento de efectos patrimoniales por cuanto ya el término está prescrito. Frente al haber de los bienes, es igual que en las sociedades conyugales. Se exceptúan de esa parte los bienes que son dejados en herencia, legado, donaciones y los adquiridos antes de que se inició la convivencia. Se exceptúan los réditos, frutos, aumentos que se ofrece bien. Ejemplo, si empezó la convivencia antes y yo tenía un bien propio, ese bien sigue siendo mío. No va a ser objeto de inclusión dentro de la sociedad patrimonial. Pero ese aumento que sufrió ese bien o esos réditos que generó, esos arriendos, eso sí es nuestro proceso de declaración de unión marital de hecho. Espero amigos del canal que sigan suscribiendo. Espero que esto a grosso modo les sirva. Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias.